Nos cambiamos a hacer, ¿no? Vamos a empezar como siempre. Vamos a comenzar como siempre. Con la interpretación del himno internacional de la poesía. Yo no me escucho nada, ¿no? Sí, un poquito más tarde. No, no, no. Estás aquí, Aguado. Ya, pasa. Vamos allá. En la voz de Virginia Valdominos, el ángel gitano. Acompañada por el foro de los ángeles negros. La patria del poeta. ¡Vale! ¡Y nueva poesía! Voluptuosa, semilla aquí me plantó, y que teñe aquí echaré raíces, y que tendré frotas y a su vez tendrán otros frotes. Decreto a la receta meseta, castellana, la patria del poeta. Arrancaré perfumes de tus rocas, como de flores de la estación del sur. Y a quien dirá, te sé, los colores del poeta, vos verás mí. Y yo recordaré haberte pintado los labios continuos. Sobre el verde, aroma del limón, caballo de los astros, limpio de luz. Sobre el asado por el oxígeno vital, y poesía pulmón del universo. Y que le estrenado, socia por la receta de manzanas detenidas en el tiempo del frescor. Inventilado el vencimiento seco del sol, entre las cejas del profundo mar atlántico. Inventilado el vencimiento seco del sol, entre las cejas del sol, entre las cejas del sol, entre las cejas del sol. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde la profunda galaxia de los verdes. Meteorica, expansión del árbol, soy un color que ya no tiene blanco. De la pequeña pureza inmaculada, del manto negro, de la muerte desolada, y los ojos sangrantes del rubí. Soy del celeste cosmos y del sol, la conjunción marítima y alada. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde las cejas del sol, entre las cejas del sol, entre las cejas del sol, entre las cejas del sol. Tiene este vacío del sol, entre las cejas del sol, entre las cejas del sol, entre las cejas del sol. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde las cejas del sol. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde las cejas del sol. Más allá de los oscuros cielos de Dios, desde las cejas del sol.